¿Te duele la mano, Samet? ¿Me duele qué? La mano. Ay, mi mano. No, ya estoy bien. Quiero decir, ay, mi mano me duele todavía. Lo que pasa es que a veces regresa el dolor. No muevas mucho tu mano. Déjala quieta, ¿de acuerdo? Sí, así mantén mi mano para que no me duela. Lo bueno es que no parece estar rota. Yo creo que es un tendón dañado. Nergis, recuerdo el día en que nos conocimos. Casi te arrollaba con mi auto. Te lastimé el pie. Y te dolió mucho, ¿verdad? En realidad no me dolió mucho. Tú y yo encontrándonos y corriendo uno hacia el otro. Bueno, yo no lo llamaría una coincidencia porque te estabas siguiendo, pero es una coincidencia. Sí, sí que lo es. Ay, mi Nergis, este dolor pronto se irá. Pero el de mi corazón... Samet, por favor. Está bien, no diré nada más. Ya es su turno, señor. ¿Le duele aquí? Señor. Señor, ¿le duele esto? Ah, mi mano. Cuando me aprieta me duele mucho. Au. Doctor, ¿usted cree que pueda estar rota? No lo creo. Ah, qué gusto escucharlo. Ah, ah, ah. Entonces, ¿por qué me está doliendo tanto? ¿Cree que ya no podré usar mi mano? El dolor pasará pronto. Ah. ¿Y no cree que sea un desgarre? No está inflamada ni enrojecida. Doctor, no se apresure. Se comenzará a hinchar. Perdón, ahora regreso. Bueno, doctor, ¿me pondrá alguna crema o pomada, algún vendaje o me enllezará la mano? Por favor, haga algo. Señor, ya se lo he dicho. No hay nada malo con usted ni con su mano. Me duele el corazón y el alma. Saqué una cita en cardiología. Pero no es eso, doctor. Quiero decir que mi novia y yo terminamos. Y tal vez gracias a este accidente volvamos. La amo demasiado, doctor. Escúcheme, me gustaría que usted me ayudara con una gran actuación. De esas actuaciones que ganan Óscarés, por favor, hágalo. Me está diciendo que quiere que mienta. Lo haría. Bueno, yo me encargo de que se me hinche la mano. Señor, por favor, tiene que controlarse. Ahora sí duele. ¿Qué fue lo que pasó? Es que cada vez me duele más, cariño. Entonces, si le duele tanto, tal vez sí tenga algo roto. Vamos a rayos X. Sí, deberíamos de ir a rayos X. Yo puedo. Le pido que tenga mucho cuidado. Lo espero la próxima semana. Gracias, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo estás? Ya mejor. Nargis, has estado aquí todo el tiempo. Perdóname. No seas tonto. No te preocupes. Lo importante es que estás bien, Samet. Vamos por tu medicina y después te llevaré a tu casa. Iré yo solo. No te dejaré ir solo. Vamos. Está bien. Espera. No te dejaré ir solo. 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 Gracias por ver el video.